Bueno, estoy feliz, muy feliz, muy emocionada. Primero quiero agradecer a mi familia, que me acompañaron en esta decisión, y acompañar a la comunidad también, a toda la comunidad que nos votó y por eso logramos que entremos dos concejales. En cuanto a proyectos, tenemos muchísimos. Ya creo que se han enterado que ya empezamos a recorrer los diferentes barrios. Entonces, bueno, vamos a tratar. Yo personalmente quiero ser una concejala visible, quiero que mi consejo sea visible y quiero trabajar para mi comunidad. Puedo tener miles de proyectos hermosos, pero a veces las necesidades que la gente nos plantea son otras. Entonces, bueno, nos vamos a proponer, aparte de los proyectos que ya tenemos, bueno, ir trabajando en esto que nuestra comunidad nos está pidiendo. Bien, Keri, ¿cómo pensás vos que puede llegar a ser la relación entre los demás concejales? Viendo que hoy se hizo una asunción bastante larga en cuanto a las decisiones y elecciones de presidente, vicepresidenta. Bueno, esto es mi primera vez, para mí era todo nuevo. Nosotros desde Alternativa siempre trabajamos en equipo y en grupo. Entonces, bueno, por eso, digamos, cuando emocionamos a alguien, seguíamos con esa, digamos, ser firme en ese emocionar. En este caso, como por ejemplo, a Toti Terizoto como presidenta del consejo. Pero no, creo que es un grupo humano, bueno, nos conocemos todos. No nos olvidemos que acá nos conocemos todos. Entonces, creo que vamos a lograr, vamos a seguir trabajando bien como lo venían haciendo. Y bueno, yo creo que nos vamos a llevar muy bien. Toti, Keri, ¿a quién agradecerles? ¿A quién? ¿A quién agradecerles? Agradecerles a todos, a todos. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Pero agradecerles a todos. Ya te vuelvo a decir, agradecer a mi familia, que bueno, que me acompañaron. Pero yo estoy acá gracias a mi comunidad. O sea, logré entrar como segunda en la lista Alternativa San Carlina, pero porque la gente de mi comunidad, de mi querido San Carlos, nos acompañó. Entonces, mi gracia enorme y gigante es para todos ellos. Gracias.